¡Hancha el rey! ¡En los hijos! ¡Jubia, jubia! ¡Jubia, jubia! ¡No vuelvas más! ¡Nunca más! Ya tiene dueña mi corazón En tu falso amor ¡Mendirosa! ¡Mendirosa! ¡No vuelvas más a ti! ¡Nunca más! ¡A mi brazo! Mentías cuando me decías Que yo era solo para ti Mentías cuando me decías Que si mi amor no era feliz Mentías y yo te creía Y te burlabas de mi gran amor Mentías y tú te reías Mediéndose hasta el corazón Con tu mentira ¡Jubia, jubia, jubia! ¡Los explosivos! Que tiene dueña mi corazón No creo más en tu falso amor Mentirosa 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 No vuelvas más aquí ¡Nunca más! ¡A mi brazo! Mentirosa 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Algún tiempo atrás pensé en escribirle Que nunca sorté la trampa del amor De aquel amor, de música ligera Nada nos vibra, nada más que dar O le enviaré cenizas de rosas Y pienso evitar otros secretos Y aquel amor, de música ligera Nada nos vibra, nada más que dar ¡Gracias! Y aquel amor, de música ligera Nada nos vibra, nada más que dar 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Cuanto me gusta mi amor Y no te llegas novio porque voy a escudir Ando buscando chamacas a la que no tenga novio que levante la mano Como no soy el siguiente que es la que hoy se me mete de una de nos casamos Quiero que sepa que tengo calidad y está listo para ser su marido Que para el beso y aporto para el mujer a papá que voy a ser un cumplido Que para el beso y aporto para el mujer a papá que voy a ser un cumplido Que levante la mano Que levante la mano La que no tenga novio porque voy a escudir Ando buscando chamacas a la que no tenga novio que levante la mano Como no soy el siguiente que es la que hoy se me mete de una de nos casamos Quiero que sepa que tengo calidad y está listo para ser su marido Que para el beso y aporto para el mujer a papá que voy a ser un cumplido Que para el beso y aporto para el mujer a papá que voy a ser un cumplido Que levante la mano 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 La que no tenga novio que voy a escudir Los explosivos que van a escudir Ando buscando chamacas a la que no tenga novio que levante la mano Como no soy el siguiente que es la que hoy se me mete de una de nos casamos Quiero que sepa que tengo calidad y está listo para ser su marido Que para el beso y aporto para el mujer a papá que voy a ser un cumplido Que para el beso y aporto para el mujer a papá que voy a ser un cumplido Que levante la mano La que no tenga novio porque voy a escudir Que levante la mano Que levante la mano Que levante la mano Que levante la mano Que voy a escoger Porque voy a escoger Porque voy a escoger Porque voy a escoger Con las manos, con las manos arriba, con las manos Con las manos arriba, con las manos Con las manos arriba Cuando te diga te quiero piénsalo, cuando te diga te amo piénsalo, nadie que diga esas cosas logrará arrancarme de tu mente y ocupar a mi hogar. Cuando te mire a los ojos piénsalo, cuando te ofrezca cariño piénsalo, que en mi estarás pensándose muy bien, cuando quieran otros besos adueñarse de tu piel, llorarás. Pues jamás olvidarás que fuiste mía, tratarás en vano de encontrarme en algún nuevo amor. Pero nunca encontrarás quien te ame como Luis y yo llorarás. Porque siempre rondaré tus pensamientos, ni el tiempo, ni la lluvia, el viento, el sol podrán borrar. Cuando te mire a los ojos piénsalo, cuando te ofrezca cariño piénsalo, que en mi estarás pensándose muy bien, cuando quieran otros besos adueñarse de tu piel, llorarás. Pues jamás olvidarás que fuiste mía, tratarás en vano de encontrarme en algún nuevo amor. Pero nunca encontrarás quien te ame como Luis y yo llorarás. Porque siempre rondaré tus pensamientos, ni el tiempo, ni la lluvia, el viento, el sol podrán borrar. Lo que tú y yo hemos vivido, marcado en tu alma quedará. Y es Brandi, 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 otra vez Brandi, los explosivos. Llorarás, pues jamás olvidarás que fuiste mía, tratarás en vano de encontrarme en algún nuevo amor. Pero nunca encontrarás quien te ame como Luis y yo. Llorarás, porque siempre rondaré tus pensamientos, ni el tiempo, ni la lluvia, el viento, el sol podrán borrar. Lo que tú y yo hemos vivido, marcado en tu alma quedará. Llorarás. 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 Que me levanten la mano. Las mujeres que no le deben nada a nadie. Con la mano arriba, con la mano arriba. Una mulla a las mujeres. Como. O, 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 o. Oh, 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 oh La noche salí con los amigos, tuviendo descontrol Le di toda la noche a los tragos, y si quieres tomé demasiado Llegué tipo siete a la casa, ya me quemaba el sol Y mi mujer peleando en la puerta, y yo pidiendo cama porque se me reventaba la cabeza Dale vieja, dale, cérrame la ventana, préndeme el aire Dame una botella de soda grande, y háganme tipo doce y treinta cuando me pique el hambre Dale vieja, dale, cérrame la ventana, préndeme el aire Dame una botella de soda grande, y háganme tipo doce y treinta cuando me pique el hambre Oh, 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 oh Toda la noche a los tragos Y si querés tome demasiado Llegué tipo siete a la casa Ya me quemaba el sol Y fui mujer peleando en la puerta Y yo pidiendo calma Porque se me reventaba la cabeza Dale vieja, dale Cédame la ventana, préndeme el aire Dame una botella de soda grande Y a las 20 y por dos, seis, treinta Cuando me pique el hambre Dale vieja, dale Cédame la ventana, préndeme el aire Dame una botella de soda grande Y a las 20 y por dos, seis, treinta Cuando me pique el hambre Los explosivos de Bradley ¡Huepa, huepa! Dale vieja, dale Cédame la ventana, préndeme el aire Dame una botella de soda grande Y a las 20 y por dos, seis, treinta Cuando me pique el hambre Cédame la ventana, préndeme el aire Dame una botella de soda grande Y a las 20 y por dos, seis, treinta Cuando me pique el hambre Dale vieja, dale Cédame la ventana, préndeme el aire Tráeme una botella de soda grande Y a las 20 y por dos, seis, treinta Cuando me pique el hambre Dale vieja, dale Cédame la ventana, préndeme el aire Tráeme una botella de soda grande Y a las 20 y por dos, seis, treinta Cuando me pique el hambre Con Bradley ¡Huepa, huepa! Los explosivos ¡Huepa, huepa! ¡Huepa, huepa! Dale vieja, dale Cédame la ventana, préndeme el aire Tráeme una botella de soda grande Y a las 20 y por dos, seis, treinta Cuando me pique el hambre Dale vieja, dale Cédame la ventana, préndeme el aire Tráeme una botella de soda grande Y a las 20 y por dos, seis, treinta Cuando me pique el hambre O, 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 o ¡Muchas gracias, muchas gracias por los aplausos! ¡Muchas gracias, muchas gracias! Yo solo soy la muerda donde secas tus sueños mojados Al calor del pecado Por eso, ¿cuál dolor? ¿Dónde la pena tiene por morar un corazón sin mi corazón? Después de tantas lágrimas lloradas, quedarme sin ti Es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tú ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver doblar, para mi corazón solo es un descanar La tempestad pasará Y al despertar solamente serás una plica de lluvia Te estás oyendo, inútil Por eso, ¿cuál dolor? Hace tiempo que te fuiste, mi corazón te despidió Después de tantas lágrimas lloradas, quedarme sin ti Es haber perdido nada Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tú ya no vives en mí Si piensas que me vas a ver, si piensas que me vas a ver doblar, para mi corazón solo es un descanar La tempestad pasará y al despertar solamente serás Si piensas que sin ti voy a morir, hace tiempo que tú ya no vives en mí Si piensas que sin ti voy a morir, si piensas que me vas a ver doblar, para mi corazón solo es un descanar La tempestad pasará y al despertar solamente serás una plica de lluvia Se vale llorar señores, quien quiera llorar que llore Yo no puedo llorar porque se me va la garganta Pero ganas no me faltan Quiero que la gente enamorada me levante la mano Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe de ti No tiene canso continuar así Si no me amas es mejor para ti Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Que a mí mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero toda mi vida Adiós amor, me voy de ti Y esta vez para siempre Y esta vez para siempre Me hice un mancha atrás porque enseñé a hablar Adiós amor, me fui de ti Del amor de tu vida Lo dijiste una vez, me hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Corazón Corazón Y venga esa bulla Chiquitita Guepa, guepa Saludos ahí a todos los amigos ¡Eso! Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal De ti mi Dios te podría jurar Cuando te quise y te quiero toda mi vida Adiós amor, me voy de ti Y esta vez para siempre Me hice un mancha atrás porque sería pagar Adiós amor, yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, me hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Sin saber Sin saber Sin escuchar Sin comprender Que hay una dada Que hay una dada envenenada Que en mi pecho El mal está hecho Sé que no merezco Sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Y hoy me avergüenzo Fue el motivo Fue el motivo de tu llanto Queriendo 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 tanto Te amo Te amo Te amo Soy un idiota Soy un idiota Que te amo Lo sabies Lo sabías sorry Si Dice Sé Que un nuevo amor encontrarás Que te dé luz Que te dé paz Que te dé todo Lo que yo no supe darte Quisiera besarte Sé que no merezco tu perdón Quieres vivir de un corazón Que hoy nombrajo en este mar de tu abandono Y yo me perdono pues Te amo Te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota, te perdí Pero te amo Sé que no merezco tu perdón Sé que no merezco tu perdón Salud para mi amigo William desde los encuentros Había una flor un día en el camino Que apareció marchita y deshojada Ya casi pálida Ahogada en un suspiro Me la llevé a mi jardín para cuidarla De aquella flor de pétalos dormido A la que cuidó y contó del alma Recuperó el color que había perdido Porque encontró un cuidador que la regala Me fui poniendo un poquito de amor Me vi abrigando en mi alma Y en el silencio me da calor Para que no se dañara De aquella flor Hoy el dueño soy yo Y he prometido cuidarla Para que nadie le rompe el color Para que nunca se vaya De aquella flor surgieron tantas cosas Nació el amor que ya se había perdido Y con la luz del sol se fue la sombra Y con la sombra la distancia y el olvido Me fui poniendo un poquito de amor Me vi abrigando en mi alma Y en el invierno le he dado calor Para que no se dañara De aquella flor Hoy el dueño soy yo Que he prometido cuidarla Para que nadie le robe el color Para que nunca se vaya 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 Yo estoy poniendo cariño y un poquito de amor Para que nunca se vaya Y en el infierno lleno mi jardín de color Para que nunca se vaya Y cuando la vi me la llevé, me la llevé ¡Ave María! ¡Ave María! ¡Ave María! ¡Ave María! ¡Gracias! Muy amable, gracias al aplauso para ustedes que la están pasando bien Hola Te quiero Aunque vos Aún no te enteres Y me muero Por saber Si a mí me quieres Está bien Por eso Te regalo Esta canción Los explosivos ¡Vos! Paola Solo pido Que algún día Me desbola Dale, dale Paola Y dame bola Dame bola Vos Paola Y dame, dame, dame bola Dame bola Vos Paola Te lo pido, te lo pido Dame bola Dale, dale, dame bola Porque yo Te quiero y pongo huevo Poco huevo y pongo huevo El amor y pongo huevo Y fue que yo Te quiero y pongo huevo Poco huevo y pongo huevo El amor y pongo huevo Y se acabó ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Gracias! ¡Los explosivos! Y salto, salto, salto Salto, salto, salto Salto, salto, salto y pongo huevo De fiesta Hasta podemos pasar una noche resta Salen tan lejos Te abrazo Y le damos la motura al cuartelazo Que como vos, Paola suscribirá Ya no puedo esperar que te decida Y dame, dame, dame bola, dame bola, Paola Te lo pido, te lo pido, dame bola Dame porque yo te quiero y pongo huevo Pongo huevo y pongo huevo El amor yo pongo huevo porque yo Te quiero y pongo huevo Pongo huevo y pongo huevo El amor yo pongo huevo y se acabó ¡Los explosivos! Salto, salto, salto Salto, salto, salto Salto, salto, salto y pongo huevo Oh, 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 paola Diga el huevo que te vas a quedar sola Dale, dale, vos Paola Dale, Paola Que la vida es una sola Dame, 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 dame bola Dame bola, vos, Paola Te lo pido, te lo pido, dame bola Dame porque yo te quiero y pongo huevo Pongo huevo y pongo huevo El amor yo pongo huevo y porque yo Te quiero y pongo huevo Pongo huevo y pongo huevo El amor yo pongo huevo porque yo Te quiero y pongo huevo Pongo huevo y pongo huevo El amor yo pongo huevo porque yo Te quiero y pongo huevo Pongo huevo y pongo huevo El amor yo pongo huevo Se acabó Vamos a bailar Algo está perrón Y toda la gente a mi cada emoción Se mueve muy rico con esta canción En el centro del norte y de la comarca También en sureste hay gente invitada Aquí yo se mueve con mucha emoción Bailando de paso, bocitos perrón Vamos a bailar Algo está perrón Y toda la gente a mi cada emoción Se mueve muy rico con esta canción En el centro del norte y de la comarca También en sureste hay gente invitada Aquí yo se mueve con mucha emoción Bailando de paso, bocitos perrón Y la gente que vino a gozar esa noche Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Y dice Vamos a bailar Vamos a bailar Y todos vas a seguir bailando el Pasito Perrron, al estilo de los explosivos Inicé Pasito Perron, Juan, Juan San, san Pasito Perron, Juan Con una visita de donde están Pasito Perron, Juan Con una visita de donde están San, san Pasito Perron Juan, Juan Con una visita de donde están San, san Arriba la mano todo junto, arriba la mano, arriba la mano Y haciendo lo que viene a continuación Para abajo, para abajo, para abajo, para arriba, para arriba, para arriba Para arriba Pasito Ferron Pasito y Lúzano Pasito Ferron Pasito y Lúzano Pasito y Lúzano ¡Pues gozo! ¡Uy saludo! ¡Huepa, huepa! ¡Uepa, uepa! ¡Muchas gracias! ¡Una huya fuerte!